... Por ruta estamos tirando entre 50 a 100 bolsas por día. ¿Existía alguna indicación de usar muchas bolsas? Sí, imagínate que eso también se ve en la vía pública. Calculo que todos lo hemos visto. Es algo tan común en el paisaje cotidiano de Córdoba que ya a muchos vecinos ni les llama la atención. Bolsas de consorcio de las oficiales del Ente de Servicios y Obras Públicos con muy poca basura adentro. Muy livianitas, como desaprovechando gran parte de su capacidad de carga. Ha sido tramado por Catrambone, porque Catrambone es director obrero de la Crece. Bueno, él por su posición que tenía ahí como director obrero y por la relación con los empleados que tenían acá en lo que es la parte de compra, él podía hacer esos negocios. Ahora que es el otoño tiene más para barrer, ¿no? Sí, ahora en el otoño sí, bastante basura, digamos. Ahora están cayendo las hojas y bueno, más adelante va a ser privado. Y eso se puede contactar. Uno cuando anda por la vía pública, uno si se pone y se detiene con claridad, ve cómo es la tarea, se lo puede contactar eso. Que las bolsas prácticamente están vacías. Cada bolsa tiene su peso. Más de 5 kilos, más de eso no se lo puede llenar. En teoría las bolsas tendrían que estar completas por el peso. Por el peso, sí, exactamente. Más pesada, el chocolate de Thor no lo va a levantar.